La raza así es, que afán de buscar la muerte, que afán de me querer matar Bueno amigos, pues ya vamos empezando el día 2 aquí en Real, y ya me ganó, ya se levantó más temprano mi amigo Hasso ¿Dónde estamos? Luego, luego en la chamba No, luego en la chamba, aquí, no tienes basura, mejor tiramos Sí, ya andan con una campaña aquí, para que toda la raza salga a recoger basura y a dejar un Real de 14 limpio Y ya está el camarada, sacando sus piezas, su changarro Esta es la famosa pirita, el oro de los tontos, porque la raza se iba con la finta y pensaba que era oro Y pues no, no es Exacto, llévatela a Tarragando esa Dice que no pido regalar en la suerte Órale Ese es de verdad Oye, este es hueso fusilizado Este es de mamut, no está 100% fusilizado, pero ya está fusilizado Y este es madera fusilizada Bueno, pues vamos a esperar que se acabe por el completo para enseñarles completo todo el show que trae aquí David Jasso es un buen amigo que conocí en visitas anteriores Es un icono aquí en Real de 14 Lo tienes que conocer cuando vengas a este pueblo Él vende fósiles, piedras y diversas artesanías que elabora con sus propias manos Él es una buena persona, muy alivianado, como muchos otros aquí ¿Qué onda amigos? Pues seguimos aquí en el día 2 en Real de 14 Ya nos subimos en la Willis Chequen acá viene el buen Mau y el Adrián Mau es primerizo, Adrián ya se siente experimentado Me acaba de decir el chavo donde separamos la Willis Que pues nunca se ha caído ninguna en el barranco Pero siempre hay una primera vez El recorrido en estas camionetas llamadas Willis es imperdible Está impresionante El paisaje Las montañas Los barrancos Increíble La raza sí es Qué afán de buscar la muerte Qué afán de querer matar No, ya no No, ya no vamos a matar No, ya no 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 Saludos a la cámara ¡Woo! Los paisajes son impresionantes y la emoción de ir tan cerca del barranco es un poco extrema. Fue un gusto darte clases Mau. ¿Cuáles son las últimas palabras para tu familia, para la racita que te ve? Perdón por no terminar la prepa. ¿Te quedaste a poquito de graduarte de la prepa? Casi me graduó chinchero. No, por ni modo. La primera parada aquí es para conocer las minas con un recorrido guiado por niños como Ángel. Y esta parte de aquí eran las antiguas caballerizas. Estas son las rueditas que utilizaban para los carritos. Esta ruedita trae daño cuando empezó a funcionar la mina en 1875. Fue cuando empezó a funcionar y dejó de funcionar en 1910 por la revolución mexicana. Ven, vénganse para acá para mostrarles sobre la cara del diablo. Ahí cuela. Miren, no sé si vean en la parte de enfrente de la montaña dos piquitos hasta la parte de arriba. Esos son los cuernos del diablo. Realmente la cara del diablo está de perfil. Son los dos piquitos de mano arriba que son los cuernos. Baja hasta el ojo. El caminito donde pasó saliendo es real de 14. Es la boca. Los dos piquitos de abajo son los colmillos. Esa es la cara del diablo. Está de perfil. Pasaron por la boca del diablo. Aquí está el horno donde se fundía la plata. De esos hornos es donde sacan la palabra. Fumas como un chacuaco. Un chacuaco es de 60, 80 metros de altura. Si gustan pueden pasar a conocerlo. Elandeando. Este es la chimenea. De donde fundían la plata ¿Ya vieron ahí para arriba? Pues por ahí debe salir ¿Está con ganas de caer la charia? 7 kilómetros de largo en esta mina Hasta llegar a Real de 14 Tienen un ventilador ahí Tienen un aire acondicionado aquí ¿Me grabas? ¿Te alinean los chakras? Está bien rica En la parte de frente está la tienda de raya Aquí intercambiaban el dinero por el producto El portón grande es la entrada principal Por ahí entran los mineros para los mineros Y ahora se cerrarían de su porte Y así no tenía la parte de arriba Tomar fotografías para que sean para lo que es la cara del diablo Respeto Respeto Aquí vienes a observar y disfrutar del paseo Si quieres respeto Por favor respeta No cortes, no rayes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo muy padre Aquí en Las minas Es que todos los guías Son chavitos Son jóvenes, son niños Todos ven buena onda Y traen todo el rollo ¿Cómo le hiciste para aprenderse todo el rollo? Pues antes aquí vivió la bisabuela mía Y nos contó la historia ¡Órale! Muy bien ¿Y qué tal se portan los turistas? Bien ¿Sí te gusta ser guía de turista? Sí Muy bien, excelente ¿Puedes mandar unos saludos a la raza de Ciudad Victoria? Y decirles que vengan aquí No ¿No quieres que vengan o qué? No, pues no sé Nomás diles saludos amigos Saludos amigos Ahí está, te voy a hacer famoso en redes sociales No ¿No quieres salir en YouTube? No ¿Por qué no? Para que toda la raza venga Y pregunte por ti Pidan que les hagas el recorrido guiado Oye, ¿cuántas leyendas de fantasmas aquí? ¿Un minero se murió o algo así, no? Pues aquí el único minero que se ha muerto es el Jergas Ándale, el famoso Jergas No sé, ¿te ha aparecido nunca? No Pues bueno, ¿verdad? No, pues era un minero que se llevaba a los demás compañeros por una mina que no era Les decía que ahí estaba la salida y los mineros iban Los perdía Los perdía Qué bañado, qué bañado el Jergas Ya saben, si ven aquí al Jergas no le hagan caso, nomás lo va a engañar No le sigan las indicaciones Sale Una cosa muy padre que me llama mucho la atención Es que aquí Por aquí abajo hay agua, ¿verdad? Porque en medio del desierto tenemos aquí una zona bastante verde con eucaliptos Esta es una jacaranda Y aquí tenemos unos nogales Un aire con bastante sombra, muy padre ¿Aquí los árboles qué son, amigo? Trueno 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 le dicen Porque ese no es ni eucalipto ni nogal Son los principales árboles de aquí Tienen algunas plantas Incluso aquí estaba viendo que tenían un huertito con hortaliza, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen sembrado ahí en los surcos? Es el maíz Maíz, tienen maíz Y estos son duraznos Los duraznos Durazno criollo Sí Órale Muy bien, esta plantita también, ¿sabes cómo se llama o no? Es la... Alcatraza Ah, entonces Chequen cómo aquí en el desierto hay Pues un jardincito botánico De aquí estoy viendo unos duraznos Todavía le falta Que lleguen a su punto Y había otro fruto por aquí Así más o menos de este tamañito rojo No me acuerdo cómo se llamaba La otra vez me lo comí aquí El ciruelo Ciruelo Ok Una especie de ciruelo No el que conocemos normalmente Y aquí está bien padre Porque está bien fresco Sí Sombra y está fresco Real de 14 ¿Todo el año es fresco real de 14? ¿La mañana son frescas todo el año? Sí Es que ya saben Este... Hay que venirse con un suetercito Independientemente de la temporada del año en la que vengan Hay que venir preparados para El calor, el sol y el frío Vamos a seguir en nuestro recorrido en las wheelies Sale Al realizar el recorrido en wheelies Puedes elegir subir al techo O ir adentro de la camioneta Como tú escojas Este men Este men no sé de dónde sacó Ser tan extremo Ahí con las patillas al aire Ahora nos toca visitar el desierto El hombre es todo lo contrario Sería como los que están allá Es que ya siempre van a estar juntos Se les llama familia Y el pillote brujo Ese nuevo lo tenemos aquí Y esa pieza de las alias del cerro Es un poquito más grande Y punteador Es que yo tengo lenguaje Es bueno que lo consuman Porque les va a dar un paro cardíaco Y pueden morir Es más fuerte que estos dos Se le denombre pillote brujo No los chamanes Que son los bicholes Desde la gran edad Que ellos sí lo pueden consumir Le pido porque no grabe No me regañen porque dejo grabar Uy ya no pude grabar el rollo del guía Al fin que ni quería Oye este se llama Sangre de Drago Este Ah este Y este otro Ese le dicen Tazajillo Tazajillo Este es la gobernadora Que tiene el palito muy oscuro Esa ¿Cómo se llama esta? Esta Biznaga Biznaga nomás así o Que bonita la flor ¿Tú te gustan pronto por favor? ¿Tú te gustan pronto por favor? Él no Dicen Pero en hambre Pues andamos aquí caminando En el desierto Real de 14 Pues ya nos enseñaron Algunas plantas Como han podido ver Biznaga Tazajillo Gobernadora Sangre de Drago Y bueno Pues aquí seguimos Esperaba pasar más tiempo En este ecosistema Que por ser desértico No crean que es menos bonito Que otros ecosistemas ¿Cómo dice que se llama? Cabuche Cabuche La flor o fruto La flor de la Biznaga Flor La flor de la Biznaga Porque Aquí tenemos ya el fruto Pero ya hay mermelada Después cuando Cuando deja de ser cabuche Tiene el fruto Corrido en Willis Te trae hasta aquí Hasta estación 14 Pasando por el desierto Nos toca de casualidad Que hay un tren Aquí en la estación parado Chequen Incluso allá viene avanzando uno Se siente Cómo retumban las vías El suelo Vamos a acercarnos más ¡Órale! Que barrecio es Ibarrecio Estación 14 Oye, chale Anoche soñé Que me decías Que me Sonara la nariz Sí te lo dije ¿Para qué querías Que me sonara la nariz? Porque estaba arrancando Bastante Y no me dejabas dormir ¿Me despertaste? ¡Nah! Un poco sí, Mau No es cierto ¿Por qué no me grabaste? Hubiera subido rating allí No me podía dormir ¿Viste las tiendas de Rígora? No Sí, Sonia ¿De veras? ¿De qué? ¿De cascabel? No, pues sí estaba grande Sí, estaba grande Era un macho Y dicen que la hembra Estaba más grande Pero la hembra ya se fue más grande ¡Órale! 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 Aquí en estación 14 Compramos unos nopalitos secos Ya con un poquito de chilito Vamos a probar a ver qué Está bueno Ahora vámonos de regreso Subiendo a la sierra Hasta llegar de nuevo A Real de 14 ¿Cómo está la experiencia? 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 ¿Cómo está el día? ¿La experiencia? ¿Qué es la boca del diablo? ¿Aquí es la boca del diablo? Sí, pasaba por la boca Después del recorrido en Willis, nos dimos un rol en el centro de Rial de 14, donde nos encontramos con estos simpáticos niños. Oigan, primero cantaron una, pero la cantaron en su lengua, en su dialecto, ¿cómo se llama el dialecto, la lengua de ustedes? Huichol. ¿Y ustedes desde dónde vienen? De Jalisco. ¿Desde Jalisco vinieron hasta acá para trabajar? Sí. Órale, qué bien. ¿Y qué era lo que decía la canción? En español, ¿qué decían? Es la cocinera. A ver, dale. Es cuando tienes un trabajo de gotitas en la cocina. No. No vas a hacer. Muy bien. A ver, dale otra vez esa, la que es en tu idioma. No. 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 Bueno, pues acabo de conocer a Silao y Giovanni. Muy simpático el anillo, muy buena vibra y ahora vamos a la iglesia de Real de Catorce. Me gusta visitar las iglesias, admirar el arte y siempre tener mucho respeto ante la fe y devoción de los pueblos y las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este día visitamos un buen de lugares como este museo y Casa de la Moneda. ¡Gracias! Chequen aquí amigos, esta es la ruta que siguen los grupos indígenas de huicholes como parte de sus creencias y sus tradiciones ancestrales. Con Hasso conocimos otro lugar especial justo al atardecer. Caminamos en la montaña y disfrutamos de estas vistas espectaculares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.